Muchachos antes que nada les explico dos cositas muy rápido van a ver que la calidad del vídeo es mucho menor mil disculpas por eso en serio solamente se van a poder ver los vídeos ahora en 720 a 60 fps pido disculpas por eso que bajen la calidad ya mañana voy a sacar un vídeo de por qué eso está pasando pero gracias a eso gracias a menor calidad tengo muchísimo más rendimiento al jugar juego con muchos más fps eso quiere decir que es mucho más fácil controlar las armas por eso van a ver que la m4 en muchas situaciones no se mueve prácticamente no tiene retroceso y parece un aim es porque controlar el arma con buenos fps es mucho más fácil entonces no es porque ahora estoy jugando a 60 fps clavados boludo lo voy a explicar derechito en el próximo vídeo que vaya a sacar así mil disculpas por disminuir la calidad de los vídeos la verdad que me está doliendo en el alma pero bueno hace tiempo venía bancando el mal rendimiento para que la calidad de los vídeos sean buenas que se pueda ver en 1080 pero la verdad que ya no aguantaba más jugar con muy bajo rendimiento así que pido disculpas por eso y segunda cosa y no menos importante estamos ajusticiando a unos malditos campers los hijos de la madre me agarraron 4 vs 1 en un checkpoint no me dejaban hacer absolutamente nada salía y tenía torretas de shock tenía granadas tenía todo llamé a los muchachos y nos metimos y los hicimos pedazos nos metimos de cacería y ahí estamos aguantando a más gente todavía aparte del grupo que me estaba campeando así que se viene la venganza espero que disfruten el vídeo y nos estamos viendo en la próxima un abrazo grande para todos adiós largo ay justo se mueve el caro caro con el escudito ese uy se rompió vale ya no cae uno cae uno cae uno cae uno no te pongas tanto bicho bicho atras dale yo me cargo si caes vos caes nos todo voy por ahí Por la izquierda hay uno No Ese es el escudito Cae el escudo Cae el escudo Mira lo que aguanta boludo Va a ver nada atrás del camión Reventó el escudo este Se va, se va Cayó uno Ojo Nubik Cayó otra vez Madrena Voy a estación acá Ojo tiró un daño Tiro azul ¿Qué hace esto acá arriba? Oh, un nómada de mierda Eso hace La venganza de porque siempre me campean No, hay que correr Nos quedamos acá Si El escudo Verde, verde, verde Gracias Vamos atrás igual No, me trancaste boludo No, 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 no Bienvenido Bienvenido Apuiting Bien, bien, bien Vavoiting Gracias Voy a matar este acá La derecha Ah, se bajó, se bajó Creo que estamos tuneados Estamos tuneados Preciso estaciona atras, preciso estaciona atras, vamos atras, vamos atras ah creo que hay un dead ahí si, puede ser con una vez en la máquina pero en esta estacion de estos ojo, cayo verde, 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 verde arriba si, un dead ahí creo eh o fue un tiro a la cabeza, no se van atras mio cayo el de la derecha me matan? voy, me viene, me viene cayó el escudo de la izquierda me va el escudo, me rompen el escudo dale, puerita cayó, ooooh boludo me agarró una shock, un sniper de torreta no tengo el escudo ah, caí, caí, caí me levanto, me levanto, me levanto te curo, te curo ¿quién hiciste? te cae oh, no, 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 what? el de Daya, el de Daya me destrozó vengan, 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 vengan vení, vení, vení ay, corra paí me van a destrozar mirá el sniper de mierda ese, boludo acá hay uno el bravo es el de Daya hay que darle a él y allá atrás hay uno que creo que es de ahí también sí me han agotado el hijo de puta sí, es verdad ahí se murió cayó otro cayó otro barbaridad, tranquilo que estoy bien, estoy bien el de atrás, viste, el que está allá arriba es el que está disparando por acá hijo de la madre me voy a poner más acá atrás tuyo, sí voy a ver si cae o cayó cayó ojo con la granada ojo me está trancando voy me ha rompido el escudo dale cae va con moción en la puerta tienen estación tranquilo tú cayó otro ya frente a estación ya tengo el escudo curate, curate, curate el de Ada ahí te debe estar haciendo pedazos el si no tengo sobre cura me parten al medio qué es este pelotudo qué es ese pelotudo jajaja Rambo es vieron vieron el pequeño torreta abajo fuera acá hay a la derecha uno les hizo cura aquellos de Ada ahí allá me voy a poner el rifle y mira cayó este creo si ahí torreta no sé dónde acá cayó otro cayó en la derecha temprano no 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 se puede rematarlo, no. Traviento estación. Es la mía. Cayó otro. Ojo, noobie. Si, si, tranqui, tranqui. Cayó otro ahí a la izquierda. Dale. Cayó otro. Cayó otro. Ojo al de ahí. Yo tengo escudo. Ahí viene nubes, ahí viene nubes. Atrás, 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 atrás. Ojo que nos van a pullear ahora, eh. O no? Se me falla el escudo. Dale, tranqui. Tiren granadas, frenos con granadas. Cayó, cayó bien. ¿Solo uno era? Si. Hay otra estación ahí. Ojo el de ahí, no se asomen mucho. Ya tengo escudo, ya tengo escudo. Cayó, cayó otro. Tranqui que me curo bien con la estación. Preciso cura. Mirá la cantidad de torretas que están tirando acá. Ah, la de fuego. Eso. Estoy sin, estoy sin, este... Sin escudo. Dale. Sin granada. Mando una granada para ahí afuera. Estoy con el escudo. Voy a tratar de cargar un poco con él. No? Estoy bien, estoy bien. Recuerda que la torre está al lado tuyo. Sí, sí, sí. Ahí va la estación. Va, bien. Reviento porque me la revienta en la estación. Vendido fuego. Sí, yo también. Bye bye. Oh, justo me shokearon. Uh, uh. Mirá lo que es eso, boludo. Estoy bien. No tengo ticket. Habría... No, a pusharnos en pedo podemos. No, no, no. Estamos bien así. Mirá lo que es esto, boludo. Creo que cayó el de Adai. Sí, cayó. O no, no. Oh, barbaridad. Ojo Siri. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Yo quería rematar a uno. No, no, no puedo asomarme yo. Me asumo y me destrozan los de Adai, boludo. Coloca la puerta. Dale. Justo te remate. Verde. Verde. No, no, no. No da para asomarse ahí. De este lado no da para asomarse. Si, algún día se le tendrán que terminar las granadas, ¿no? Ah, no, pero vienen respawneando otra vez. Pará. Vamos, ¿y si nos vamos? Pues vamos, está todo el día acá, boludo. Vamos. Sí, vamos, vamos para acá. Tiro, tiro incendiar ahí atrás. Yo no tengo más granada de nada. Te sigo, te sigo, Nui. Dale. Yo no sé dónde es mierda, eh. Yo tampoco. Hay gente detrás. Escucho gente ahí, eh. Sí, acá hay gente, acá hay gente. Un escudo. Sí, vamos a seguir, vamos a seguir. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos para... Tengo escudo yo. Dale, Tranks. Perdón. Botiquines. Tengo botiquines. Sí, porque cuando tengamos que pelear, si no, no tenemos botiquines, boludo. No tengo botiquines, boludo. Ah, mierda, mierda, mierda. Me están marcando. ¿Qué estás pegando? Vos tenés que venir adelante, Abelkos. Y nos vas curando. Nos vas tirando la cura al aire. Todo el tiempo. Cayó uno. Ya, pero me doy vueltas. Me doy cuando usted. ¡BARBARIDAD! Reventala, reventala. Eso. ¡Boludo! ¿Sigo nomás? Sí, sí, sí. Poneme la estación. Bajo, bajo, bajo. ¿Acá? Sí, baja ahí. Mirá la cantidad que vienen ahí atrás, boludo. Claro, lo haría los bichos, boludo. ¿Bajo acá? ¿Acá era? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Derecha. ¿Acá esperamos? No, ya metete de una. Yo voy curando porque soy el que está más cerca. Va, granada va ahí. Vamos a ponerla ahí. ¿Cá hay uno? Ojo, Siris. Bien, buena. Boludo. Veo la cantidad de gente. Qué jeo, boludo. Qué jeo, boludo. Muy buen. Qué jeo, boludo. Tanto te lao. No sé. Lo que tenemos que hacer. No. Paola presidenciada. Cámara presidenciada. No. No sé, faites. No sé. Ya. Gracias.